Queridos compañeros, socios y amigos de SER International, los felicito por 25 años de trayectoria y aniversario. Desde su fundación estoy seguro que 25 años ha sido un gran recorrido y seguramente empezaron con un gran sueño hasta posicionarse hoy en día como un líder en la industria de la distribución en el mercado colombiano. Gracias a la experiencia, a la constancia y a un gran equipo de profesionales que elaboren SER, hoy son una compañía de 25 años de trayectoria. Felicito a todos esos empleados que colocan la energía y el entusiasmo todos los días y también a todas aquellas personas que han acompañado a SER en estos 25 años. En Hitachi y Vantara nos sentimos muy orgullosos de ser socios de negocios de una gran organización como SER y por eso también nos sumamos a felicitarlos y a festejar este aniversario. Hola amigos de SER International, el día de hoy estoy muy contenta en felicitarlos por cumplir 25 años de trayectoria. Se dice fácil 25 años pero eso conlleva un gran compromiso, etapas de evolución, retos altas, bajas y muchísima emoción en la tecnología como ustedes lo han demostrado en estos 25 años. Estamos muy orgullosos de que sean uno de nuestros principales partners de negocio en el territorio colombiano. Les reconocemos su compromiso, su entrega, tienen un alto nivel de expertise en la industria y bueno eso se refleja en estos 25 años. Un abrazo, mi nombre es Unai Rojas de Hitachi y Vantara y los felicito de todo corazón.